¡Oh, callaos, callaos! Lo que nos gusta a todos es hacer medeas. Yo soy de alegría. Muy buenas noches y bienvenidos a la 41ª edición del Festival de Eurovisión. Como cada año, Televisión Española retransmitirá el festival en directo para los telespectadores de la primera y en diferido para los telespectadores de Canal América. De nuevo estoy encantada de presentarles a los miembros, a los componentes del jurado español. Pero antes de dar a conocer sus nombres, de que ustedes vean sus caras, recordarles que el festival este año se retransmite desde Noruega, puesto que este país fue el ganador del año pasado. Yo creo que no hace falta decirles quién nos va a representar, pero por si acaso, yo se lo recuerdo. Nuestro cantante es Antonio Carbonell. La canción Ay, qué deseo, compuesta por el grupo que Tama actuará en esta 41ª edición en tercera posición. Y yo les voy a contar que el director musical de Noruega ha dicho y se ha publicado en toda la prensa noruega que la canción española es esa canción que todo el mundo y todos los músicos querrían tener entre sus manos para trabajarla. A ver si todo el mundo opina lo mismo y Antonio viene para España con ese primer premio que todos deseamos. A continuación, ya sin más preámbulos, paso a presentarles a los miembros del jurado español. En primer lugar, a su presidente, don José Bisuña, director de política musical de televisión española, quien una vez más repite en estas labores de presidencia. Ha sido antes de su nombramiento director de Radio 3 de Radio Nacional de España. Sus conocimientos, por lo tanto, del mundo de la música son notorios. Muy buenas noches, Pepe. Muy buenas noches. Bienvenido. Les presento a Monserrat Marial, que tiene una empresa de trabajo temporal. Buenas noches, Monserrat. Buenas noches. Bienvenida. Manuel Redondo es maquillador y gemólogo especialista en diamantes. Muy buenas noches. Una profesión, la de maquillador, muy relacionada con el mundo de la tele. Sí, por supuesto. Bienvenido. Juan Diego, psicólogo y maestro y un gran aficionado al Festival de Eurovisión. Él mismo se nombra fan de Eurovisión. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Que disfrutes. Mabel Alfonso, que es cantautora. Muy buenas noches, Mabel. También muy pendiente de las letras y de la música que este año se interpreten. Elvira Quintillá es una admiradísima y queridísima actriz que, junto con su fallecido esposo, José Rodero, ha creado una escuela en el campo de la interpretación. Elvira, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Encantada. Continuamos con Antonio Pinilla, estudiante de COU, con idea de estudiar enseñanza musical. La primera vez que está en la tele. Bien, contento. Sí, sí, mucho. Buenas noches. Álvaro de Luna, qué decirles de Álvaro de Luna, actor. Y actualmente le podemos ver cada lunes en la serie Carmen y familia después del telediario. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Una serie con una excelente acogida y una gran audiencia. Adriana Vega, que es actriz y que está triunfando también en la serie Hostal Royal Manzanares todos los jueves por la primera de Televisión Española. Adriana, buenas noches. Hola, buenas noches. Continuamos con nuestro jurado Mónica Pond, que junto con Adriana triunfa en esta serie de gran acogida Hostal Royal Manzanares. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Pedro Bermúdez. Si yo les digo el nombre, pues nada. Si les digo cantante, pues tampoco, porque hay muchos. Pero si les digo Azuquita y encima le están viendo, pues lo conocen todos ustedes. Muy buenas noches, Azuquita. Gracias por estar aquí. Miquel Herzog. Herzog. Uy, qué difícil es. Qué difícil. Mira que me lo habían avisado. Que es Inache, que es Inache, que la quites. Herzog. Herzog. Fue componente, uno de los componentes de la década prodigiosa y actualmente triunfa en solitario. Muy buenas noches. Buenas noches. Asunción en buena. Pues fíjense, la vemos todos los viernes en el semáforo, que en este gran programa. Y yo estoy encantada de verla de rojo. ¡Ay! ¡Asun, qué guapa estás de rojo! Hola, ¿qué tal? No es actriz y excelente presentadora, Azu. Buenas noches. María Mayor, es una modelo que ustedes conocen mucho. La hemos estado viendo en ese videoclip que representaba la canción. Una persona que conoce muchísimo, Antonio Carbonell. Muy buenas noches. Buenas noches. Guapísima, por cierto. José Sancho Pepe, actor y también está triunfando cada lunes después del telediario en Carmen y Familia. Muy buenas noches. Como veréis, todos triunfamos en la primera. Es que es cierto. Si es que tengo un jurado de lujo este año. El año pasado también era de lujo, pero es que este año estamos rodeados de actores y de cantantes. Chema Purón. Muy buenas noches, Chema. Hola, buenas noches. Compositor y el autor de la música de la letra de la canción que nos interpretó el año pasado, Anabel Conde, Vuelve conmigo, que quedó en un excelente segundo puesto. Buenas noches, Chema. Buenas noches. Y terminamos con Anabel Conde, que el año pasado estaba a estas horas supongo que mordiéndose las uñas. Muy nerviosa y, como decía yo ahora mismo, consiguió ese segundo puesto en Irlanda, ¿fue el año pasado? En Dublín, sí. En Dublín y que hoy está aquí con nosotros para darle ánimos, como todos dispuestos a mandar nuestro cariño y nuestro ánimo hacia Noruega. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues, dispuestos para votar las mejores canciones. Les vuelvo a recordar que este año será la radiotelevisión noruega la que se encargue de retransmitir el festival. Yo creo que tengo tiempo para que veamos un poquito el vídeo. ¿Os parece que recordemos este vídeo que se ha grabado de la canción? ¡Ay, qué deseo! Vamos a verlo. Allí donde mis sueños se hagan realidad, atarme con tu pelo. ¡Ay, qué deseo! Provoca tu piel. Sigo tus huellas. De cara, per pie. ¡Ay, qué deseo! Provoca tu piel. Sigo tus huellas. De cara, per pie. Y entre la espuma ser, sal de la choma. Nace de tu mirar. Y con tu nene. Y entre la espuma ser, atarme en tu interior. Y con tu nene. ¡Ay, qué ganas de escucharle en directo! Les recuerdo que actúa en tercera posición. Anabel, en estos momentos, ¿en qué se piensa? ¿Qué se hace? ¿Qué sientes? Bueno, la verdad es que yo, a la hora de cantar, estaba bastante tranquila. Fue cuando la votación, cuando ya me puse muy nerviosa, muy nerviosa. No, la verdad es que cantaste muy bien, porque además esa parte difícil, ese alto, que tú ahí, ese agudo, que tú le pusiste, que decíamos, a ver cómo lo hace en directo, lo hizo francamente bien, ¿no? Sí, la verdad es que se superó incluso sobre la propia grabación del disco, ¿no? Pero es que, bueno, cuando uno es artista de verdad, como es Anabel y como es el caso de Antonio, yo creo que no deben de tener ningún problema de salir al escenario y dar de sí todo lo que puedan. Lo que puedan, pero yo cuando presentamos la canción, que también tuve yo el honor de presentar la canción a los medios de comunicación, y le preguntaba a Antonio, digo, no sé, tú estás muy acostumbrado, actúas en público, en grandes auditorios, pero si yo te digo que puedes tener más de 400 millones de espectadores, pues claro, son muchos espectadores. Es mejor no pensarlo. Es mejor no pensarlo. ¿Tú pensabas eso, Anabel? Pues la verdad que sí. ¿Sí? ¿Y tuviste el valor de salir tan tranquila y cantar tan bien? Sí, además que yo no estaba acostumbrada, vamos, a cantar. Era la primera vez que salía a cantar. Claro, era la primera vez que salías, ya más, con esa audiencia y con ese festival, ¿no? Una responsabilidad muy grande. Muy bien, me indican que debo dar paso ya a Oslo para conectar en directo con la Radio Televisión Noruega, e insisto que es la organizadora de este 41ª edición del Festival de Eurovisión. Les recuerdo que nuestro cantante es Antonio Carbonell con la canción ¡Ay, qué deseo! del grupo Ketama y que después de las votaciones volveremos aquí a esta primera de Televisión Española para comentar y, bueno, a ver qué es lo que ha pasado. Les dejo en muy buenas manos el gran profesional que es José Luis Uribarri, que les retransmitirá desde Noruega y en directo todo lo que acontezca desde el Festival. ¡Antonio, suerte! Pues no ha podido ser. Y la verdad es que, aparte de la tristeza que tenemos que al jurado español es como si nos hubieran echado un jarro de agua fría, no nos podemos alegrar porque haya ganado Irlanda, porque precisamente este jurado, el jurado español, ha votado a Irlanda en el último lugar, el último país votado era Irlanda, pero por lo menos a nosotros nos queda la tranquilidad de saber no solamente que Antonio Carbonell ha cantado estupendamente bien, sino que ha interpretado la canción, que es algo muy difícil. A mí me gustaría preguntarle a Elvira Quintillá, que es una admiradísima actriz, Elvira, la importancia que es no solamente cantar, lo importante, sino que es interpretar, ¿no? Y Antonio lo ha interpretado. Perfectamente, pero además no hay que estar tristes, porque esto es un juego. Sí. Y no hay que perder la moral. Lo importante es participar. Hombre, a todos nos queda... Ha cantado muy bien y bueno, no ha tenido suerte, ¿qué le vamos a hacer? Pero al año que viene, a por todas. A por todas, pero decíamos eso. No sé, estábamos nosotros opinando, a lo mejor a Azuquita, que hace una canción más parecida, es el nuevo flamenco pop que estamos escuchando en España, ¿qué ha podido ser? ¿Que no entienden esa nueva manera de cantar el flamenco, esta canción? Hombre, yo creo que sí, yo creo que ha sido eso, porque Antonio lo ha hecho muy bien. Lo ha cantado con una fuerza y yo creo que se ha superado al disco, ¿no? Lo ha hecho muy bien, además ha hecho unos cambios de voz diferentes al disco, que lo ha hecho fenomenal, o sea, la grabación. Pero yo creo que es eso, que no lo entienden muy bien, no está ahí... Porque además, él, decíamos que solo que tenía un quejío, ¿no? Ese quejío que había... Estábamos todos sufriendo. Estábamos diciendo cuando llega el momento y lo ha superado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, quizá ha oído el ole, el ole, cuando ha hecho el quejío, lo ha hecho muy bien, la verdad es que... La verdad es que no tenemos que estar tristes porque él lo ha hecho fenomenal. Él lo ha hecho muy bien, es lo que decimos, estamos contentos porque él lo ha interpretado muy bien, pero, bueno, pues no ha podido pasar, no ha podido ser, que queremos decir. Vamos a hablar de cosas más alegres. Pepe, Bernardo, Bernardo, Pepe, no sé cómo llamarte. ¿Me han dicho que te casas? Pepe Bernardo, ¿me puedes llamar? Pepe Bernardo, ¿te casas con Carmen? Claro, tú hablas de Carmen y familia. Sí, hablo de Carmen y familia. Somos la primera. Bueno, estoy ahí en eso, estoy pidiéndole que se case conmigo y ella me dijo que dependía mucho del resultado de la canción de esta noche. No, pero no sabemos de qué lado. No sabemos de qué lado, pero me parece que... Dependía de cómo quedara esta noche y entonces, como... pues yo no la veo muy por la labor. No, 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 pues como Cayetano, como también depende el descenso del Rayo Vallecano del resultado de esta noche, ¿cómo va el Rayo? Pues el Rayo lo tenemos difícil, la verdad es que hemos hecho una petición a ver si podemos jugar, aunque sea la promoción y al año que viene, pues iremos también como Eurovisión a intentar sacar lo que podamos, pero esta ya lo tenemos difícil. ¿Vas a continuar siendo el presidente de la Peña, además de estar atendiendo ese local? Hombre, desde luego, yo estoy hasta el final, además. Otra de las peticiones que vamos a hacer es que a ver si el año que viene, claro, una petición de la Peña del Rayo, Adelina, que es mi mujer, que es la actriz que Analia Gade que lo interpreta magníficamente, a ver si hay una petición para que esa soprano de un prestigio contrastado nos pueda representar, claro, naturalmente, por parte de Carmen y familia. Esto no quiere decir que Antonio lo haya hecho mal, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Lo ha hecho magníficamente y ha hecho, como muy bien decía Zucitán en este momento, yo creo que ha subido incluso puntos por encima del visionado que habíamos visto previamente, ¿no? Ha sido magnífico y emocionante para nosotros. Sí. Y posiblemente es que la sensibilidad de todos aquellos que no somos nosotros es distinta. Claro, no, y por lo menos decíamos lo mismo que dijimos el año pasado de Anabel, que ha actuado y que ha interpretado mejor que en el vídeo. Y, bueno, pues son cosas que no pueden ser. Lo que sí estamos contentos, por lo menos los que pertenecemos a Televisión Española, como dice Pepe, somos la primera, estamos contentos del éxito de nuestras series, de nuestras telecomedias que están triunfando. Y me ha contado un pajarito, porque yo me entero de todo, que Hostal Royal Manzanares ha firmado con 36 capítulos más. Mónica, ¿ese hospedado que tienes que te hace así ojitos cada vez que te ve, por fin le vas a hacer caso o qué? Pues mira, también dependía un poco del resultado. Bueno, hombre, pues anda. Me parece a mí que aquí no se casa nadie, ¿no? Así que ya veremos qué pasará. Que se venga Carmen y familia un rato. Claro, podría ir intercambio. Podríais intercambio. Adrián, ¿y tú vas a seguir dando masaje o también dependía del resultado de hoy? También dependía, Antonio, pero ya me ha comentado esta azuquita, perdona, que lo que no es justo, es que hablando por Antonio otra vez, que no es justo que se ha quedado es que en vigésimo lugar, porque no lo merecíamos. No es justo. Es decir, volviéndose a la tristeza no es pena. Mira, Asun, ¿cómo la tenemos? Por lo menos en tercer lugar, es que en cuarto lugar, pero es que en vigésimo lugar no hay derecho. No hay derecho. No me ha gustado que... Eso de verdad que lo decimos todos. Asun, ¿qué te pasa? Yo no es por lo de Antonio que me da mucha pena también, sino porque que yo tuviera rabia esta noche dependía del resultado. Bueno, yo estoy empezando a preocuparme, yo no sé si tendríamos que haber hablado con todos los jurados de todos los países, porque esto va a ser un desastre. ¿Te quedas sin novio? Pues ya ves. Pues ya, así. Si en el vigésimo me queda una de años. ¿Y qué te queda después del semáforo, Asun? Pues hija, no sé. Quizás voy a proponer a los organizadores del Festival de Eurovisión, me lo han comentado ya por aquí algunos compañeros, que a ver si yendo Cañita Brava el año que viene tenemos más opciones o posibilidades, porque... Oye, pues tú podrías ir de coros con Cañita Brava. Yo creo que sí. ¿Podías ir de coros en la versión de cuando él canta en inglés, que a mí es la que más me gusta? Efectivamente. Y nos podrían dar puntos. Y nos podrían dar puntos. En cada ceja tres. Bien. Como decíamos, no solo una buena presentadora, sino una gran actriz y con un excelente sentido de humor. Por lo menos nosotros lo hemos pasado bien. Hemos estado divertidos. Las personas que no habían venido nunca a televisión, ¿qué les ha parecido? A ver, ¿quién me pregunta? ¿Juan? ¿Quién me contesta? ¿Quién quiere decir? ¿Juan? ¿Antonio? A ver, decirme. Mabel, dime. Yo veo que este año el festival ha tenido calidad, ¿no? Para mí, para mí, ha tenido calidad. Me da mucha pena y nos hemos quedado todos muy tristes porque Antonio Carbonell se merecía haber llegado muchísimo más alto, ¿verdad? Y además hemos hecho aquí un silencio, ¿no? Cuando él estaba cantando y le hemos hecho, le hemos dicho, ole, bravo, y qué bien has cantado, qué bien lo he interpretado, qué seguridad, qué tablas, ¿no? En el escenario. Estoy triste, ¿no? Pero también, por otro lado, satisfecha porque a mí me ha gustado la canción que ha ganado, ¿no? Y creo que, por lo menos, Eurovisión va subiendo un poquito de nivel, ¿no? Sí, sí, porque ya no son las típicas canciones festivaleras, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay un poquito de todo, ¿no? Que ha sorprendido quizá España porque esa canción es un poco extraña, ¿no? Que no están acostumbrados a tener un tema así, con esa calidad, ¿no? Bueno, pero ha tenido un puesto... ¿Y un futuro profesor de música como es Antonio? ¿Qué le ha parecido el festival? Bueno, a mí todas las canciones me han parecido muy buenas, de mucha calidad. A España no se ha ido a interpretar, no pudo ser, pero bueno. ¿Otra vez será? Sí, otra vez será. Sí, la esperanza es lo último que se pierde, sí es lo que decimos todos. De todas maneras, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, que habéis formado este jurado español, su presidente, Pepe. Muy buenas noches, gracias a todos. Y hasta aquí esta 41ª edición del Festival de Eurovisión. El año que viene, pues de nuevo José Luis Uribarri se volverá a ir a Irlanda y estaremos encantados de estar aquí de nuevo con ustedes. Muy buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.